Triste y lamentable noticia patriotas, George Sandoz tiene a McCarthy entre la espada y la pared. Amigos, George Sandoz, el congresista republicano de Long Island que está acusado de mentir sobre su educación, historial laboral, trabajo caritativo y herencia judía. Esto es algo que se está manejando internamente, dijo el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, a los periodistas en una conferencia de prensa. Obviamente, había preocupaciones sobre lo que habíamos escuchado, así que vamos a tener que sentarnos y hablar con él al respecto. Esto es muy delicado mis patriotas, ya que McCarthy como presidente de la Cámara y representante del Partido Republicano en ella, tiene que hacer lo correcto y dejar ir a George Sandoz, pues prevalece primero la rectitud de los ideales políticos y democráticos del Partido Republicano y sin dudarlo, el respeto y confianza de todos los estadounidenses. O dime tú qué opinas al respecto. Y como si fuera poco mis amigos, hoy por la mañana, el Partido Republicano del Condado de Nassau envió un comunicado de prensa provocando un anuncio importante sobre el congresista deshonrado, presumiblemente preparando el escenario para un llamado público a la renuncia de Santos. La falta de apoyo ya es pública, el presidente del Partido Republicano de Nassau, Joe Carro, dijo que el partido no apoyaría a Santos como candidato en 2024. Patriotas, McCarthy puede optar por respaldar a Santos, lo que le permite mantener intacta su mayoría de 222 votos frente a una minoría vocal en la Conferencia Republicana. ¿Pero sería correcto hacer esto? ¿Tú qué opinas? Me gustaría leer tu opinión al respecto mis amigos patriotas. Un abrazo fraterno para todos y que prevalezca la transparencia y rectitud en cada republicano en el partido.